Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy en Replit y yo vi el otro día una cosa que me llamó la atención y lo quiero probar, ¿vale? Start with AI, ¿cómo es? A-I en inglés. ¿Cómo? ¿AI? Bueno, pues, es como un asistente... Mateo, echa la pizarra para allá, por favor. Es como un asistente y te permite que brainstorm ideas with me. Trabajo de inglés, ¿tienes? ¿Tienes inglés todo lo que quieras? Venga, ¿quién me traduce brainstorm ideas with me? ¿Cómo? Escribe data and get notified. Describe, no sé lo que es. You say AI to analyze data, visualize a data set, make a web app. Vamos a empezar por lo primero. Venga, escribe un mensaje. A ver, a ver cómo me responde esto. Esto tiene basic y... Y advanced code, no sé lo que se... O sea, no sé si se pondrá o no. Bueno, bueno... I want to explain my pupils how to write a program in C++ to calculate the solution of a second-grade equation. Can you help me? A ver, que no hace falta decirle por favor a la inteligencia artificial, pero por educación. A ver... Lo que responde. Onda. Mira. Bueno, este es un poco más largo y complejo, además tiene una condición. Porque todo el mundo aquí, además, te da explicación y todo. A mí me gusta comparar, ¿vale? Y quiero ver si esta salida está más clara o menos clara que la de ChatGPT. Aunque me da a mí, me da a mí, que esto usa ChatGPT, pero bueno. Ya... Bla, 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 bla. Voy a ver ChatGPT lo que me dice. ¿Eso es en inglés también? Eh, wow. Oh. No sé si os... Que no quiero ir en contra de nadie, pero... Que está muy bien ir a la Academia de Inglés porque te hablo una persona que sabe inglés, no como yo. Pero no está prohibido esto que estoy haciendo yo. Es decir, no es ya hablar inglés y estar una hora haciendo ejercicio de inglés, que está muy bien, para probar los exámenes. Si no es vivir en inglés. Entonces, si tú ves la película en inglés, ves la serie en inglés, y lees el libro en inglés, y programa en inglés... Bueno, eh... A ver cuál os gusta más. Dice, quiero que escriba un programa que calcule... Las soluciones de una ecuación de segundo grado. Yo hago esta comparación, que a lo mejor es odiosa, pero... Si yo le voy a enseñar a un ordenador a hacer ecuaciones de segundo grado. Es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Sí. Yo creo que es la misma, ¿vale? Entonces, me da a mí que... Uh, qué largo esto, ¿no? Bueno, es lo que hay. Voy a coger este. Me da igual cualquiera de los dos. Y ahora lo voy a explicar... Me parece bien. Venga. Back. Ah, está súper chulo, tío. O sea, es que, para aprender esto es súper... Ahora, si tú lo quieres copiarte, bien. Pero para aprender, yo tenía que buscar libros que iban viniendo ejemplos. Pero los ejemplos estaban limitados al libro. Es decir, yo podía hacer lo que venía en el libro. Ya no, ya puedes hacer lo que quieras. Le pides un programa. Oye, que no me sale este, ayúdame. O, o voy a ir aprendiendo esto y luego voy a intentar este. Y le puedo meter el código. ¿En qué falla? ¿Por qué? A mí me explota la cabeza. Me explota la cabeza. Yo, tenéis cosas... Yo hubiera tenido esto y me hubiera vuelto loco. Bueno, técnicamente, lo que yo voy a hacer es enseñarle a un ordenador a hacer una ecuación de segundo grado. Que voy a tardar menos que si inscribiera yo el código. Pero yo voy a tardar esto. A ver, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Voy por 512. Pim, 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 pim. Lo voy a ejecutar para probar. Entonces el coeficiente A. Uno que tenga solución. Uno. B va a ser cero. Y C menos 4. ¿Qué soluciones tiene esa ecuación de segundo grado? X cuadrado menos 4. Bien. Mira, ahí te dice, dos soluciones reales y diferentes. Como le he dicho, que sea gracioso. Me parece bien. ¿Dónde veis el código mejor? Para que yo lo explique. Aquí no se ve bien. Aquí se ve mejor. Pero se ve chico. Entonces, yo quería esto para dos cosas. Para lo de astronomía. Que ya os salré o el viernes o el domingo que es San Juan. Voy a sacar los telescopios y voy a enseñar a la gente. Pero no he pensado que esta utilidad también está muy chula. Entonces. Venga. Do, double, ABC. Porque hablo en inglés. Doble ABC. Declaro tres variables de tipo doble. El tipo de datos no es entero. Las soluciones en una ecuación de segundo grado pueden ser reales. Y los coeficientes también. Double es un tipo de datos real, no entero. Y luego declaro discriminante solución 1 y solución 2. El discriminante sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué es? Bien. Cout. ¿Qué significa? Imprímeme en la pantalla. Esto te imprime en la pantalla. Vamos a resolver la ecuación de la ecuación. Entonces el coeficiente A y el CIN es por meter datos dentro. Meten la variable A. En este caso yo lo he metido en 1. Un 0 en B. Y un menos 4 en C. Y ahora. ¿Qué hay que saber? Que el discriminante tiene que ser mayor o igual que 0 para que tenga solución. Entonces la variable discriminante calculó. B cuadrado menos 4 hace. Cómo mola esto, ¿eh? Ahora, si el discriminante es mayor que 0, puedo hacer los cálculos. La fórmula de acción la tengo que recordar. No sé. Hago la automorición. La fórmula es menos B más la raíz del discriminante partido de 2A. O menos B menos. Y esas son las dos soluciones. Las imprime y hasta solución 1 y solución 2. ¿Vale? Ahora, si el discriminante es 0, el shift. Es que hay tres condiciones. Quita las manos de ahí y mírame. Si no, voy a ningún lado. Esto porque no se mueve. Ahora, si el discriminante es 0 es que tiene una solución doble. ¿Vale? Menos B partido de 2A porque el discriminante es 0 no hace falta ponerlo. Una solución real y doble, bla, bla, solución 1. Solo calcula una solución porque solo tiene 1. Y en otro caso, es decir, si el discriminante es menor que 0, imprime que no hay solución. Y devuelve un 0. Ya está.